Música Legendas es un programa semanal con muchas anécdotas de nuestros grandes invitados Música Nuestro hilo conductor es la no violencia en los estadios Que todos se enteren que el fútbol lo es violencia Música Te invitamos a ser parte de este gran proyecto Ven, anuncia con nosotros Leyendas, siempre hay algo que contar Música Hola, ¿qué tal? Iniciamos Leyendas, siempre hay algo que contar Leyendas de Barcelona, leyendas de Melec Leyendas del fútbol ecuatoriano en este espacio en el que se desclasifican temas, situaciones y vivencias Con nuestros grandes invitados Y en gratisima compañía de José Luis Perlaza José, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien Estoy mirando, estoy mirando Una semana más acompañando Aunque la gente nos está acompañando Y siempre con invitados de gran nivel Jugadores que han aportado muchísimo al fútbol ecuatoriano Y nada, preséntelos ustedes, señor Roberto Y con Don Carlos Alberto Juárez Don Carlos Bueno, la verdad que sí Como lo dijo José Luis La verdad que dos, es compañero Grandes jugadores Y bueno, para que la gente pueda disfrutar En leyendas Y vamos a verla, Sarnedo Te acabo de contar Candela Y que tiene también José Luis Y empezó a tocar, sí Decía que yo iba a tocar Y ya fue tocando Está transpirando Está transpirando, está transpirando solo Tranquilo Estaba nervioso No, no No, no Ese toque de costado Y acá no, eh Bien, gratisima compañía de Moisés Candelario Moisés, bienvenido a Leyendas Qué gusto, compañeros Qué gusto volver a verlos Esperando poder disfrutar De esta compañía Y podamos charlar un poco de fútbol Y con Don José Luis Quiñones Bienvenido a Leyendas Bueno, gracias a ustedes por la invitación Vamos a disfrutar de un momento agradable Y bueno, a disfrutar de las vivencias Que hemos tenido en el fútbol ecuatoriano Y que son muchas, eh Muchísimas Son muchísimas Ya escuché alguna acá De nuestro querido compañero Carlos Todos los que pasaron por Emelea Apuntan al Kuki Y que han sido distorsionadas Dicen por ahí, ¿no, Moisés? Pues ahí vi algunas He visto algunos programas de ustedes Y vi algunas que no han sido bien contadas Te voy a poner la verdad Aquí hay unas que no son No me han contado Es que han estado diciendo de mí Yo vengo a aclarar acá Así más o menos Moisés Se viene la réplica acá No, yo he visto Y estuvieron algunos compañeros aquí Así que Vamos a dar nuestra opinión El punto de orden ¿Quién será? ¿Quién será de todo lo que pasaron? José Luis, pero Siempre con la cronología, ¿no? Sí, por supuesto Por supuesto la gente Día a día nos sigue viendo Y les gusta, les gusta el segmento De cómo iniciaron Cómo iniciamos en realidad en el fútbol En el fútbol Qué esfuerzo, qué cosas hicimos Para poder llegar a conseguir Desde muy chico Desde muy chico, por supuesto Inferiores, por ejemplo ¿Cómo empezamos? Cada uno En el tiempo de nosotros Pues fue bastante complicado A mí me tocó compartir Para yo poder llegar a jugar fútbol profesional Estuve en Estrella el Batallón Que es el equipo de mi barrio Que me hubiera gustado Llevar los Juárez ahí Para que lo conozcan Después tuve la oportunidad De jugar en Azoguayas Y de ahí pasé Al Club Sport ML Ahí nos compraron Casi a toda una camada Que en algún momento Se le denominó Los extraterrestres Ya después Ya ustedes saben el resto En ML Hicimos una historia Tuvimos buenos años Y qué chévere Que podamos Poderlo contar ahora Todo esto ¿A qué edad llegaste a ML? Yo llegué a ML Cuando tenía 14 años ¿Sólo en el tiempo? Sí Y tuve el honor Tuve el honor De poder debutar Aquí con Carlitos Tuve el honor De debutar Con gente como Capurro Porque si algo Les puedo decir Pues Es ser una banda Buena Eso era complicado Jugar ahí Con ellos Una argolla Fue arruga Eso Mira Ahí estaba Para que ustedes tengan una idea Voy a comenzar Voy a comenzar de adelante Jugaba Juárez y Graciani Atrás estaba el señor Rubén Beninca Estaba el señor Ángel Fernández ¿Cuántas cédulas tiene Candela? ¿Cuántas cédulas tiene Candela? Yo solo la estoy dejando ahí nomás ¿Qué es eso? Estás pendiente Dios mío Cuando yo debuté Les estoy hablando Pero en el año 96 ¿Con cuántos años? Claro, 96 Yo iba Después del Mundial Después del Mundial Después del Mundial, claro Claro Sí Mundial 95 Nosotros estuvimos Con Castelnobles Él nos hizo votar Y ahí estaba Smig Verduga Fajardo Fajardo Y Borrón Y Borrón Y Beninca Y Beninca Y Beninca Claro, Beninca estaba ahí Este Atrás estaba Capitán Pues Qué honor Qué honor Lucho Capurro Estaba Máximo No, no Estaba Danes Coronel Pero esa gente llegó Después del Preolímpico De Paraguay Pues esa camada Sí, ellos A ellos los compraten 92 Sí Escúchame 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 ¿Cuántos años teníamos? Escúchame Yo Escúchame Le gusté ahí Con Juárez No, pero es que no La gente que hace La recopilación 95 fue el Mundial Sub-17 Claro Nosotros salimos de ahí Sí dan los números De ahí salieron De ahí salieron Casi todo Ese grupo Que le llamaron Los extraterrestres Y jugar en ese tiempo Con esto Con esta figura Era complicado Más que jugar Moisés Entrar Era complicado Si para tú Hacer fútbol ahí Ya Eso era ¿Quiénes eran Los más complicados? No Entrar en ese grupo Futbolísticamente Me refiero Porque Emelie Siempre Siempre Emelie siempre Jugó bien al fútbol Siempre El Valera Ese Ha definido Nuestro equipo Y Y yo creo que Lo complicado Era ahí Imagínate Sacar a Verduga Sacar a Fajardo Sacar a Smith Llegó Caviedes Y se encontró Con Graziani Con Juárez Imagínate Era complicado Pero bueno Tuvimos la oportunidad En algún momento Y nosotros La aprovechamos bien ¿Sus inicios? Bueno Mis inicios fueron Comencé jugando En el barrio Como todos Como Todos jugadores Que comencé en el barrio Aquí en Guayaquil Sí ¿Qué barrio? Primero yo vivía En la perimetral En la isla tributaria Después Me Pasaron a la Valera Estacio Ahí donde Se me cambió Mis viejos Y bueno Ahí comencé a jugar Después Wilson George Porque es familia De nosotros Me hizo entrar Al Liceo Cristiano Ahí entré A estudiar Y comencé A entrenar Y jugar Porque Estudiábamos En la tarde Entrenábamos En la mañana Y jugábamos Pero ese colegio Pero ese colegio Era complicado Porque Disculpame Que te interrumpa Ahí Era complicado En ese colegio Porque si no estudiaba No jugaba No estoy metiendo ahí O sea Claro Pues tienes que estudiar Ahí no es nada Porque juegas Porque juegas Y vas a Y pasa No No Ahí tienes Ahí tienes que estudiar El deporte es aparte Había uno El Blas Pascal San Marco San Marco Pero ahí tú jugabas Y pasabas No ibas ni a clase Con Martín No ibas a los partidos Sí No ibas ni a clase Ahí Y pasabas Solo tenías que jugar Y bueno Y estábamos Estaba el profesor Dersi Mina Estaba el jecho Cárdenas Estaba ahí Este Y Comencé a jugar Comencé a jugar Intercolegial Y todo eso Hasta que un día Con unos compañeros Cogimos Y Y Y nos fuimos a A probar ML Fuimos a probar Como once jugadores Así De los que estábamos En el isocristiano Nos fuimos a probar Ahí ML Entrenaba la sub-20 Sub-18 Entrenaban el Simón Bolívar Entre ellos ¿A quién recuerdas? De ahí De los que De los que nos fuimos a probar Sí Pero ninguno llegaron O sea Ninguno llegaron O sea Nosotros fuimos a probar Fuimos once Nos probamos papá Nos dieron ¿Sabes qué? Vénganse en el día En enero Vénganse Bueno No Fuimos en enero Los once mismos Este Estaba el profesor Grimaldi Y Burlín Y Burlín Y Burlín Cangá Y Estaban ahí Y Porque esa categoría Era el profesor Pizarro Pero él estaba en Colombia Creo que con una sub-18 Y yo llego Hicimos fútbol Todo bien Me dice El 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 ¿Qué? Yo fui Ya lo que Ya están llamando Para probarse Los del 84 Están llamando Para probarse Este Yo me paro y el profe Pizarro me ve y me dice, ¿tú de qué edad eres? digo, del 84 ah ya, vente, vente acá me llama, de una me llama cuenta que vas a jugar no, papá ¿se me entiende el negro o por qué? chocolate, el negro chocolate papá, bacano el profe el profe Pizarro me dice, ay ya me dice, dame tu cédula y quédate entrenado ya con los que le tocaba entrenar, que eran los que ya estaban ahí que eran sub 16, sub 17 y estaban ahí, y me quedé entrenando con el profesor Pizarro después cuando tenía 16 años me subieron a la sub 20 siempre de volante de 5 estaba de volante de 5 y el profe también me hacía poner, me ponía de central, jugaba con el profe Grimaldi también, incluso tú te acuerdas que ahí en la sub 20 también estaba Chon Chon, sí, Chon me subió ahí a la sub 20, incluso jugué unos bastantes partidos en la sub 20, incluso antes podían bajar jugadores de primera jugaban ahí en la sub 20 jugaban ahí en la sub 20 el siguiente año nosotros y pues ya en MLE ya en ese tiempo ya jugaba Carlos Hidalgo ya jugaba Carlos Hidalgo Cavier ya también ya alternaba y ahí tuve la oportunidad de votar yo en el estadio modelo Guayaquil con el profesor Ángel Castelnoble la verdad que era complicado que tú no puedas jugar bien al fútbol con toda esa gente es complicado es complicado eso no mira nosotros para ellos entre ellos tenían una lucha terrible porque eran figuras todos imagínate que tú le podías decir Fajardo le podías decir algo a Juarez Juarez le podías decir algo a Fernando Fernando le podías decir algo a Capur pero Moisés se le dijo una vez una cosa a Juarez en la cancha él no me metió una red él me la contó no lo que pasa es que fue por algo que yo me enojé ¿cómo fue la situación? no me recuerdo un partido pero creo que fue en el campo y yo le dije algo a él pero no si algo no no pero escúchame si algo nos enseñaron ellos a nosotros fue que siempre teníamos que tener respeto por la gente de experiencia y ahí no pero yo me equivoco porque yo me molesto y yo le levanto la mano pero no me acuerdo en la acción ¿qué pasó? no me parece que fue una jugada que yo le pido adentro del área y no sé si vos pateaste no me acuerdo cómo fue la jugada y yo le reclamé como diciendo ¿por qué no tiró el centro? yo la saqué al lateral claro algo así y él le agarró y me hizo así sí me metió en la cancha y se fue yo caminando pero una cosa pero el Kuk también en todo el mundo lo regaña me acuerdo me acuerdo eso no sabía espérate en el 2008 en el 2008 eso es un genital que no me imagino para dejarme contarle oye Marquito Caicedo lo regañó ¿sí? Marquito Caicedo ¿tú te acuerdas? no Marquito Caicedo te regañó no 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 me acuerdo no me acuerdo dejame terminar y el flaco me hace así y yo agarré y de ahí le empecé a gritarle pero de ahí iba como 15 metros y yo voy y me le puse al lado yo tampoco le hice gestos yo me le puse al lado y le iba hablando al lado de la oreja pero tú no sabes lo que me dijo pero me dice el que me contó que de la forma más educada fue me la dice ¿quiere que te diga lo que me dijo? adelante Candela es hora de ponerlo en evidencia este señor o sea lo que Carlos me quiso dar a entender o sea no creo que vea lo que dijo no es que esas palabras no se pueden se puede si se puede acá lo dice me metió la mamá de las puteadas me metió pero fue con ánimos de como decir oye guacho porque él nos decía nosotros los pelados oye guacho como diciendo mira pelado oye tranquilo no me levantes la gente lógico no me hagas señas no me hagas señas porque ellos es verdad ellos que eran los más grandes con nosotros siempre fueron bien bien en todo tema pero creelo que ahora que están contando este tema mío que lo ha dicho el señor me quedo muy sorprendido y espero que tú también cuentes que no repeló a él porque eso me extraña me extraña como fue en un siglo la verdad no recuerdo yo sí me acuerdo estamos jugando ahí 2008 cuando regresa albombillo y Marquinto Caicedo lo habían subido que el pelado tenía 15 años 15 años desde el pelado le pusimos la tecla sí le pusimos una tecla el marquito Caicedo iba a jugar vamos contra el azogue jugando con el marquito Caicedo debutando el pelado ahora llega llega marquito marquito llega y le da el pase al cookie para que el cookie le devuelva la pared llega el cookie y se la devuelve larga que el marquito llega y no le alcanza y le dice ya peco que tirármelas bien con 15 años marquito Caicedo porque él debutó con 15 años sí él debutó con 15 años y ya peco que pudo que pudo es eso no 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 ¿qué hice? ¿ah? nada ¿qué va? nada es raro cuando 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 si llegan a hacerle una entrevista también a Marquito Caicedo le preguntan a ella que él que llegó y porque se la tiró larga y y y y y él tenía que regresar o sea porque y regresar y él cogió y miró así llegó y se tiró así jajaja 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 te devuelve la bien jajaja jajaja o sea yo no me voy a no voy a olvidar eso eso es lo que te venía a decir ah eso te venía a decir ah eso te venía a decir jajaja pero cambian los tiempos ¿no? porque en algún canterario no creo que se haya permitido ese tipo de cosas ¿con Capurro por ejemplo? no pues negativo Capurro no hablaba nada pero Capurro solo te miraba nomás y eso nomás ellos ordenaban hacían así ese sí ese no y eso era un problema a veces también hay que tener humildad tú como grande también no es porque uno está grande no significa que no te equivocas no pero es la forma también pues pasa un chico de 15 años la inocencia también oye sabemos la adrenalina que está en ese momento el partido cuando Candela sabe lo que representaba Kuki en ese momento y ahora también al salir de la mano al salir de la mano pero eso significa que irrespetuoso simplemente la capaz fue el momento la adrenalina del partido chuta después dice chuta ¿qué hice? oye negro yo te cuento algo a mí me tocó máximo Tenorio cuando yo cuando yo llegué máximo Tenorio yo no me podía ni acercar yo le tenía un terror a ese hombre porque era complicado Tenorio pero recontra que complicado tú hacías un torito con Tenorio y mira se la dabas te la devolvía tú se la volvías a dar por quedar bien oye una vez yo le toqué me tocó una pelota y yo se la volví a tocar me la devolvió para cambiarla oye yo se la vuelvo a dar ese tipo me metió un pelotazo en el pecho oye yo tenía unas ganas de llorar yo respiré respiré lo miré y el tipo se me acercó y me dijo ML juega uno, dos, toque y cambia y yo lo quedé mirando como diciendo algún rato nos vemos de otra manera pero mira lo que es la vida después tuvimos la oportunidad de estar con Tenorio y puta el tiempo el tiempo el tiempo los hace madurar y te hace bajar ya tu los decibeles como tu eres pero el mensaje es bueno o sea Luis siempre fue bueno el mensaje de fondo es bueno más allá de la forma como lo haya o como haya reaccionado perduga no cabece clavo saludos cordiales cual flaco no mi flaco linda gente linda gente flaco linda persona no no bien bien cabece clavo buen jugador de fútbol un abrazo para el flaco verdura lo tenemos que lo tenemos que invitar el flaco lo pasa que está en Santo Domingo si allá está y no lo dejan salir hace poco pasó un momento bien complicado con el hijo de él falleció el hijo de él hace poco Luis el mayor no intermedio porque él tenía uno que entrenaba también en la superior él no él es el mayor creo que ahí tuve la oportunidad de verlo al flaco así que si es cosa que nos toca pasar a veces ¿y Fajardo? no esos viejos eran trinqueros esos viejos eran trinqueros esos viejos eran trinqueros no te sientes trinqueros no te sientes trinqueros no mamá este perdíseme 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 verduga le decía por favor verduga le decía le voy a contar una de la candela te acuerdas cuando llevas al estadio y no salías más del estadio no era complicado cuente 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 Juan Ramón Juan Ramón Silva si estás con Juan Ramón ¿verdad? si estoy mintiendo mira Juan Ramón él me sube a primera me sube a primera el negro contento y entrando con con los grandes después que uno que lo iba a ver se escapaba del entrenamiento para ir a ver los partidos todo bien me tocó la oportunidad de que llega el profe me concentra para un partido me concentra el profe todo bien el negro contento ¿sí me entiendes? pero ahí llegamos de una cuando ya dan la lista de los concentrados el señor me dice Clau ¿hoy concentras conmigo? pero candela ¿sí me entiendes? no candelario ya de una ¿sí me entiendes? de una apoyamos en la noche y llega cuando el juez se acuesta llega se acuesta y coge y tenía un DVD portátil llega y pasa y lo pone aquí en el pecho y viendo que y él tenía el control del aire lo tenía ahí al lado y me decía pelado apágate el aire ¿qué podía decir? lo tenía ahí al ladito pelado apágate el aire no va acá candela si me entiendes media hora oye pelado prendete el aire prendete el aire que está haciendo calor pelado pelado anda ya y prende la televisión y el señor estaba viendo ahí no veía ni la televisión no veía nada solo nomás la gana de molestación gana de molestar gana de molestar pelado la prenda que yo duermo tarde dice yo duermo tarde yo me quería dormir te perdón para que no te esté molestando porque ya cargoso también cargoso de enero ya 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 yo estaba yo estaba ya queriéndome dormir y pelado fue hasta el televisor que ya voy a dormir ya no pero eso sí es lo que me decía el van ahí había una neverita la neverita ahí había todo decía pelado tú coge lo que quieras ahí nomás coge lo que quieras coge lo que quieras mira ahorita me van a traer una comida todo lo que había allí era permitido sí sí el mango era como parte el pago también no había nada extra no había nada y al otro día cuando era el desayuno y ya primera concentración el negro se quiere ir de una y me dice oye pelado pelado tranquilo tranquilo estás conmigo tranquilo estás conmigo estás conmigo vamos los dos y el señor iba a ir y toditos ya en la mesa y todo el mundo mirando a José Luis incumpliendo los horarios me agarró pa' ver no seas pendejo no seas pendejo tú recién estás empezando él ya lo conocen no te deje llevar por ese déjalo votado déjalo votado déjalo votado él ya lo conocen él ya tiene su nombre tú norte recién estás empezando primera concentración y llegas tarde hola mamá después después la próxima que le espere no yo me voy ahí te quedas vayan nomás siguieron concentrando juntos no pero yo lo dejaba votado yo a él yo lo dejaba un día nada más por el caso sí el primer día y en todas las concentraciones te hacías pagar el aire prender la televisión cambiar sí pero era porque ahí tenía comida tranquilo uno no cobraba uno no cobraba uno no cobraba uno no se podía comprar nada a ver si te mandaban con los gustos en el pasaje yo me dejaba oye ñaño pero todos pasamos por eso todos pasamos por eso que a mí me mandaron a comprar cerveza eso es sinvergüenza me mandó a comprar toma pelada me dio ahí anda a comprarme una cerveza pero de los que te tiraban por el pero por la puerta de nadie no no eso ya fue cuando ya está nosotros ya está ya no estás acomodando un poquito no ya ya jugaba eso fue eso fue en el año 2001 nosotros habíamos venido de Bogotá veníamos jugando la primera final con millonarios en la Copa American Norte y a qué hora que llegamos como dos y media de la mañana era nosotros no hemos llegado no fue no fue de qué vas a contar de cuál de una la que al loco lo bajamos sí que casi se nos cae no no eso eso no fue cuando dimos de vuelta el resultado al Santo Laguna no no fue jugamos en el capo él ese día sí fue en el capo fue en el capo no fue cuando nosotros empatamos con millonarios y la gente no podía dormir porque nosotros llegamos terminamos nosotros fuimos en no pero en millonarios como la final no jugamos en Bogotá de ahí regresamos claro de ahí regresamos y la gente en la madrugada como llegamos en la madrugada no podía dormir entonces la gente quería comer esa hora ya y él va a molestar al cuarto él es el que siempre iba a molestar con tu objetivo no bueno qué te puedo decir ahí no sé yo estaba bien así como usted me veía no yo con mi nota mi aparato cuando lo vea el pelado le empezamos a sacar de la sauna va a molestar este va a molestar y el loco Hidalgo estaba ahí bien dormido loco cuando lo levantan hoy Hidalgo le dice Juárez van a comprar esto de aquí yo no contaba con nosotros si pero escúchame pero tú le exigiste que vaya a comprar algo yo no pero el que íbamos a bajar no era estaba el pelado estaba Vitelli el que íbamos a bajar no era no era Hidalgo si si es que Hidalgo no quería y entonces el señor se quería bajar pero imagínate bajar bajar ese mastodal vos estabas dormido estabas dormido vos no estabas escúchame el flaco estaba dormiendo y de ahí fue que lo bajamos a Carlitos Ramos y casi se nos cae casi se nos cae llegó después de dos horas cuando estaba amaneciendo según y la de verduga Moisés esa te quedó inconclusa te mandaron a comprar o lo mandó a comprar Moisés no esos grandotes eran insoportables estos manes creían que no éramos empleados de ellos nos mandaban a comprar esa verduga yo estaba en el campo y me mandó imagínate concentrado y me mandó a comprar cerveza y yo bien mandado y yo que iba a saber que si mira entras pero tienes que entrar por la puerta principal pues yo fui a comprar mi cerveza y iba con la caja le digo profe pero si me está diciendo que vaya pues que puedo hacer si yo estoy concentrado con ellos pero bueno esa es una de las tantas que tenemos juntas pero todos pasamos por esas José me imagino que usted tuvo algunos algunos pupilos él me quería coger a mí algunos pupilos pero escúcheme lo que a diferencia yo le voy a decir algo a diferencia de ellos es que nosotros por ejemplo hablo del grupo de nosotros nosotros con ellos que subieron en ese momento pues siempre fuimos bien a nosotros ellos nos trataron a punter de patada y puñete pero bueno era otra generación también era otra ideología también y casi que todos estaban ya grandes estaban si ya imagínate había el recorrido full imagínate que nosotros ya teníamos un mundial juvenil ya teníamos fuimos los primeros campeones nacionales sus 20 sus 20 si tenía la gente tenía su recorrido pero yo creo que eso creo que José todos pasamos a todos nos ha pasado y esas son cosas que nos quedan a nosotros traeme los pupos también traeme los pupos mira yo tenía un poco de ¿y qué? ¿y qué puedes decir? ¿no puedes decir nada? no puedes decir nada oye yo Fajardo me dijo un día Cholo anda pásame esos zapatos y los zapatos estaban aquí 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 así y yo y él estaba aquí al ladito de los zapatos Cholo pásame esos zapatos y yo tome maestro ahí está ¿qué le puedes decir? pero uno la verdad que le sacamos lo mejor a toda esa generación porque muy buena pelota bro ¿qué le pasa? y iba a decir una de esas también que le ocurrió ¿de cuál? esa de no la que me ocurrió fue con solo el candelario con la candela que ya 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 ¿dónde voy a agarrar fuerza? usted estuvo con él porque a mí no me tocó estar muchísimo con él no, yo era tranquilo usted siempre fue fresco no, yo era tranquilo tan tranquilo que no le gustaba cambiar el aceite al carro siendo nuevo no, eso fue una equivocación carleto que se porta el serio también ¿te líquido? es mellizo ¿quién va a ser mellizo? ¿qué va a ser mellizo? le decían que no eran ni amigos ni se conocía ni se conocía me lo presentaron ese día ¿tú sí te acuerdas que cuando ¿tú te acuerdas que había una persona de Quito que les averiguaba la edad a todos los jóvenes Vargas Vargas General Vargas dice que estaban averiguando la edad del mellizo Quiñones y de ¿cómo se llama el hermano? de Rafael de Rafael oye, dice que se fueron a Esmeralda pero tampoco mellizo me escucho pero ni amigos no que dice que quemaron al registro civil en su manera ya ¿fue Esmeral Vargas a donde? de Esmeralda sí averiguar si Carlos Quiñones y Rafael eran pasados de edad lo suspendieron no lo suspendieron seis meses y que decía que le pegaban a uno un cocacho y le dolía al otro papá estaba durmiendo el otro no, es un caso acá dijo que tenía el 36 creo que el 84 el 84 el 84 y Wikipedia dice que tiene el 44 el 34 de producción se puso a buscar ese día ¿no? y él sacó su cerebro y la mostró no, eso te da malo eso te da malo eso es evitable sacó el documento sacó el documento y mostró el documento a nosotros porque no le creía el 84 el 84 carlito pero eso es lo que dice pero se cambió el aceite o no se cambió el aceite sí pero esa fue una equivocación ahí desde que ya fue mi primer cargo y padre no me llevaba papá y y ahora yo compa y cuando hay que cambiar el aceite me hizo tranquilo tranquilo que cuando llegue cuando mira cuando este número usted tenga el 15 ahí usted hay que llevarlo bueno porque supuestamente eran los 1500 que creo es el primero 1500 papá y yo le digo ya pues compa y usted va Alberto cuando se va el carro y todo y cuando el carro comienza ¿qué suena? ¿qué pasa? nuevo nuevo le funde la máquina y llego y digo compa ¿qué pasa? no no tranquilo que también no no falta cuando lo llevamos allá a la concesionaria y dice compa pero esto se ha pasado pues tiene 15.000 a los 15.000 el primer campeonato yo le quería matar yo le digo compa tú también casi me vas a dañar mi carro y le dice que gracias a Dios ya esos carros venían con el motor fuerte fuerte que por eso no se funde porque le podía fundir la máquina demasiado claro 15.000 y eran los 1.500 que tenía que cambiar Moisés los entrenadores en la carrera de Moisés Candelario los técnicos de fútbol de todo Barcelona Emelec League Nacional los cuatro grandes ¿verdad? sí pues ahí nosotros tuvimos a fuimos campeones con Sevilla si hablamos de título con Sevilla y el segundo año con Rodolfo Domingo Mota un crack ese viejo un chulote en Barcelona estuve con Mario Yequé en el tiempo que llegué en Liga estuve con Juan Carlos Oblita y después llegó Patón Bausa y en Nacional estuve con Jorge Selic un crack también un chulote ese viejo un muy buen entrenador de ahí a lo largo del tiempo que estuve en Liga hubieron muy buenos entrenadores estaba el profesor Juan Ramón Silva todos dos Andráscovic Carlos Sevilla ahí estaba llegó un tiempo el señor Pablo Massa buenos entrenadores pero también alguno con el que chocaste porque no yo peleaba con todo yo peleaba con los preparadores físicos porque porque era muy salvaje le pateaban los conos eso si fue verdad yo llegué a un entrenamiento en el 2001 estaba Carlos Armuda un argentino con Carlos Sevilla estábamos en plena ya en plena liguilla grandote estábamos y yo me recuerdo que nosotros pasamos ganamos la segunda etapa pero esos trabajos eran porque Quintana obligaba que nos hagan trabajar si es verdad no sé si te acordabas en la época que estuvo Torre Garcés si nos daban duro igual no no claro también durísimo te daban hacer fútbol la tarde y nos empezaban a hacer fondo de fondo a fondo no podían ni moverse un día fuerte y jugábamos dos horas de fútbol hicimos un entrenamiento y después terminamos y íbamos a hacer de fondo a fondo y te acordás esa vez que jugamos en el Capuel y de ahí nos mandan a la casa pero el otro día a la mañana el lunes a las 7 de la mañana no hacen ir para supuestamente entrenar cuando fuimos nos cambiamos y en el mismo vestuario nos hicieron estirar 20 minutos media hora y regresan a su casa ¿el objetivo cuál era? saber saber qué hiciste en la noche anterior y que nadie lo va a hacer igual por más que tienen que ir otro día pero era orden no del cuerpo técnico era del presidente que estaba en ese momento bueno pero casi siempre fue así ¿por qué partió los colos Moisés? que eso quedó como que inconcluso porque imagínate que eso era día hueves pues hueves es día de fútbol los días hueves de fútbol iba a venir ahí nos puso conos platillos estacas vallas paracaídas no como dinamita puso la cancha la cancha la cancha de fútbol toda toda y en la esquina y en la esquina estaban las estacas con los conitos yo dije este mal está loco yo entre no sé me dio un ataque de histeria brody yo desde que me fui metiendo en esa cancha comencé a patear con los platillos iba con la estaca la llevaba en la mano pero yo quería que él salga para tirársela te lo juro loco fue ¿y él qué hizo? no lo único bueno que hizo Sevilla fue que por el preparador físico que era quien había arreglado todo el campo no, no dijo nada ¿qué iba a decir? te decía algo pero ¿cómo llegaron a esa final de campeonato Moisés? no, llegamos porque voy a serte honesto ahí la gente de experiencia que estaba como Carlos Wilson Poroso Wellington y nosotros que estábamos en ese tiempo pues hablamos con el profe con Sevilla porque se trabajaba duro y es verdad lo que dice Carlos o sea, se trabajaba porque te exigían le exigían a los entrenadores lo que tenían que hacer imagínate a veces entrenábamos tres turnos cuando no teníamos por qué ¿qué le pidieron al profesor? aparte de eso a veces te hacían entrenar tres horas tres horas y cinco ¿por qué tanto? ya con como muchas horas y media dos horas y a fin de año ya ya, pues ya cuando ya el torneo va a terminar las liguillas son no son como los partidos normalmente que tú juegas en la primera etapa en la segunda ya te juegas todo por el todo y la gente ya llega como como cansada ñaño imagínate entonces ya está de arriba el coco y sobre todo en ese tiempo Emelec imagínate si jugaba ahora Perlaza como estaba aquí arriba Emelec tenía 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 el presidente Omar Quintana ¿por qué se imaginan ustedes? y los entrenadores ahí tenían que decir hacer y hacer lo que él decía pero les hizo caso y fue el cuidado sí, pero nos hizo caso solo para ser el campeón porque después a los dos meses del siguiente año a los dos o tres meses ¿no? de ahí salió ya ¿no? pues ya pues nos hacía entrenar tres turnos tal loco carlito nos hacía entrenar dos o tres turnos dos o tres turnos temporada imagínate estamos en pleno campeonato jugando Copa Libertadores el campeonato nacional el Melco Norte la selección y te metías dos o tres turnos tenía orden de que entrenemos así pero yo creo que más allá de que tú de que tú como profesional puedes aceptar algunas cosas pues yo creo que también tienes que tener tu personalidad para decidir qué tienes que hacer y qué no así como él decidió entrenar tres turnos y llegó un momento que nosotros no podíamos ni parar pues así mismo nosotros también entendimos que él ya estaba sobrando en el equipo entonces en algún momento se tuvo que ir lo que pasa es que en el tiempo de antes también se entrenaba así ¿verdad? ahí te puesta a correr como un loco pero el tiempo de antes no es tan lejano a la tuya o a la mía Candela no es tan grande o sea en relación no, soy 78 por eso pero mira que ustedes pudieron llegar a jugar juntos en tu caso ¿qué te pasó algo parecido con algún entrenador? Paulu por ejemplo no, no, Dios mío no, Pablo no, ese que era un padre ¿quién, quién? Paulu ¿el de Perrone? no, Dios mío ese ese era un asesino ¿qué pasa? ¿qué hacía? ¿qué recuerda? ese te hacía correr un día nos llevó ahí otra vez por las penes perazos ahí en un cerro sí, en un cerro en un cerro con esa nota que se pone aquí ese que lo más caliente vas corriendo subiendo subiendo con ellos subiendo con ellos parecía como estamos en el ejército y llegamos que se van a dar trampolines las primeras divisiones raras, escuchar eso ¿no? rarísimas no, no eso no sabe deben alcanzar igual estamos en la pretemporada y vamos a vamos a Salina a Salina creo que hicimos la pretemporada con Perrone creo que fue allá en Punta Carnero ¿sí? algo así sí, Punta Carnero sí y vamos y nos dice mira de aquí vamos a correr vamos a ir a la chocolatera vamos a la chocolatera nosotros pensábamos que la chocolatera yo no entiendo y íbamos ¿a la chocolatera? ¿a la chocolatera? ahí en Salina ahí esta es una base creo que es la base de los marines y ahí nosotros entramos desde ahí el señor nos llegó corriendo a la chocolatera que era donde había un faro ya yo por ahí una espira un faro y nosotros corriendo y el señor iba en bicicleta nosotros corriendo y corriendo y corriendo nos seguíamos con nosotros porque íbamos a la chocolatera yo cuando llegamos a la chocolatera era una loma así más arriba oye un dalón más así oye era así una loma así y con esa nota con esa nota medicinal y corríamos así corríamos como no era ese preparatorio físico yo le tenía miedo yo al más yo le tenía miedo ¿qué hacía Benalcázar por ejemplo Moisés? no Benalcázar también era salvajísimo y sigue siendo salvaje todavía imagínate que ese tipo oye Carlos te hacía armar canchas de arena tenía unas lomas allá en Nacional tenía unas lomas pero ahí inclinaditas así como él ya veía que la gente no sufría porque estaba acostumbrada ya con él ¿sabes qué hizo hacer? mandó a traer volquetadas y volquetadas de arena para ponerla para ponerla él quería ver que la gente sufra o sea él quería ver que la gente le diga pero científicamente comprobado está que ahora que son entrenadores ustedes que eso no que eso no funciona pues Moisés ¿o no? sí lo que pasa es que a veces ellos en ese tiempo eran medio cavernícolas ¿qué le vamos a hacer? pero ¿recuerdan ustedes Kuki y José Luis que Dussan lo dijo que eso en Europa en Yugoslavia decía él cárcel no existía y hablar de 88 a 93 que estuvo en selección ahora en el fútbol actual se maneja mucho el tema de la pelota muchísimo ahora te acuerdes con pelota ahora todo es pelota en el tiempo de antes era complicado nos hacían correr preguntas las guaras cuando lo querían poner físicamente bien pero más eran los argentinos los argentinos son muy fuertes oye Dios mío eso de ahí la mayoría tenía su ideología ahí loco Hugo loco Hugo vamos y eso era y dale y el campo chino usted también fue al campo chino oye nosotros llegamos a tal punto de pararnos tan duro de que ya íbamos al campo chino y nos daban durísimo al principio y ya después no ya nos revelamos ¿qué? vamos a comer barrigada y vamos a jugar ahí había una canchita de fútbol y ya la gente terminaba haciendo un picado ahí después del picado íbamos al asado pero chuta ya pero se necesitan ganar partidos ¿para qué? para tener la autoridad necesaria de decir al técnico ¿sabe qué? nosotros decidimos y usted simplemente acate nuestra decisión pero hay técnico que te escuchan hay que decir que dan la apertura sí te escuchan hay otros que no que mueren con su idea y mueren con su idea esos son los que se van rápido a mí a mí me tocó Haberguel el último año y me dijo Haberguel a mí lo trajo un directivo ahí que no era ni melecista en mi último año y lo traen a Haberguel para que me vote a mí en el último año y ya tenía mi yo tenía mi contrato que a fin de temporada salía ya yo ya había firmado que me daban mis derechos deportivos y lo traen a a Haberguel porque decía que uno le manejaba el camerino que uno le viraba ahí a todos los entrenadores que llegaban la verdad que no era así no era más o menos nada más pero llegó el viejo y Carlitos de una mira llegó así directo es como que yo como entrenador llegue usted el más viejo y llegue donde usted jugué dos partidos hice tres goles en dos partidos dos en Quito y uno aquí en Guayaquil en dos partidos y me dijo voy a hacer un trabajo físico con usted me sacó así seis partidos afuera siete partidos afuera la gorda mató se lo quería ahorcar y en Mele estaba peleando el último puesto para descender te lo juro pero hay entrenadores que se dan cuenta en el último año el 2005 hay entrenadores que que a veces le imponen de que los jóvenes tienen que jugar y que tienen que ser mucho más los jóvenes pero sin tener gente de experiencia nosotros maduramos rápido por ellos por Juárez por Oso por Graciani por Máximo por todo esa gallada entonces imagínate quisieron hacer una renovación ahí y el tema no era sacar a los más viejos porque los chicos tuvieron la oportunidad que tienen que jugar esos dos meses y pico y en ocho partidos perdieron siete ¿por qué? porque la gente los reputiaba ¿y cómo aguantas eso? pero ustedes ingresaron de esa forma también pues este Moisés lo extraterrestre fue una idea parecida nosotros ingresamos pero escúchame bien nosotros ingresamos pero nosotros ya estábamos ya estábamos mundiales y tal pero aparte de eso ya estaban con nosotros entrenando exactamente a nosotros antes de jugar nosotros nos llevaron con la gente como Juárez Graciani y todo este grupo que estaba en cambio acá en este caso cuando nosotros salimos también tuvimos el respaldo del presidente del equipo y acá claro los puso en este caso en MLE no había plata en ese tiempo en el 2000 MLE 2004-2005 fue horroroso MLE no tenía ni siquiera para los desayunos MLE no tenía ni para el agua que no tengan los pantalones bien puestos carajo para decirles otra cosa ¿y tú crees que esa fue una de las causas por la que aparecieron tantos chicos jóvenes? totalmente totalmente porque está bien que tú le des oportunidad a un chico joven si nosotros fuimos jóvenes y salimos de la misma manera pero a nosotros nos rodearon de gente de experiencia entonces a nosotros se nos hizo mucho más fácil en madurar en cambio a ellos los tiraron y muchos de ellos no se mantuvieron la prueba de eso está en que esa generación 2001 de los extraterrestres o antes perdón todos se sostuvieron hicieron una carrera importante en el fútbol pero esa gente que metieron ahí conozco varios Patterson Patterson Klinger me parece que estaba por ahí que ahora es profesor de baile en chile en chile Patterson Klinger Patterson Klinger claro en chile allá 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 mira que también el puyo no por el puyo sí pero estoy un tiempo por allá y de repente apareció apareció en el melal en primera división o sea es lo que dice Moisés es complicado pero lo que pasa de golpe no es serio lo que pasa es que hay que aguantar a la gente joven porque cuando en MLE y en Barcelona no te esperan en Barcelona y en MLE no te esperan MLE y Barcelona son equipos que tú tienes que ganar o ganar tienes que conseguir títulos y conseguir títulos y conseguir títulos José Luis preguntaba ¿esos es uno de los motivos de qué le decía a José Luis de que es MLE que no tenga ni para nada ante la falta de economía optó el dirigente por decir ¿sabes qué? me invento algo y pongo esto no, esa no era la idea la idea de ellos era tratar de sacar a la gente grande y ponerlos a ellos ¿para qué? para que por ejemplo en ese tiempo en MLE no pagaba porque no había dinero pero venía el directivo y te decía sí, pues terminaban quemando a todos los chicos exactamente allá allá los chicos hacer las cosas mediante bien no, pero terminaban quemando por eso mismo que hubo jugadores que dejaron de jugar después de que no, por eso no va a ser buena pelota buena pelota tenía muchos chicos entonces la gente no lo dice porque va a la final tiene compromisos y no quiere estar metido en el medio y va a decir no, esto no puedes hablar pues la verdad es esa hubieron muchos chicos que se quedaron porque los quemaron y en eso la directiva que estaba en esos momentos se encargó de que eso suceda entonces hay cosas que dicen y hay otras que no las van a decir porque no les conviene pero es así es así José ese camerino los mellizos quiñones cuero montaño ¿cómo era ese camerino en MLE ustedes en el interna? me imagino la obra escúchame ¿no crees que cuentan un puero algo de Carlito una de Carlito te voy a contar una de Carlito te voy a contar Carlito te mató el otro día no, no, no el otro día hoy tiró tiró un par suya me hizo me mataron al pulpito me mataron al pulpito no, no, no tengo que acordarme la de Carlito la de Carlito tengo que acordarme porque no pero ¿cómo eran esos camerinos? no, no, bien cuando estábamos ahí yo no sé qué cuero también es un chiste cuero, cuero chiste Carlito con mi rara con mi rara no, no porque ya había salido ya había salido creo que no llegó a jugar en primeras ¿no? si, si jugó si jugó un par de partidos si jugó un poco si jugó un par de partidos Rafael lateral por izquierda me parece que estuvo lateral por izquierda me parece que jugó él jugó jugó con el volante por izquierda en la selección era el que mandaba ahí pues ¿sí? claro ¿cómo no va a mandar si era si jugó uno iba ahí uno sí tenía su edad pues ya lo vea pero ahí y el señor pero no pero pero bien bien con Carlos Estacio por ejemplo no con Estacio con Estacio convivimos más porque tuvimos muchos años con Estacio Silvano Estacio dijo ¿no? que era medio tacario dijo José Luis Liñón dijo Silvano Estacio Silvano Silvano él es miserable mala gente un día yo no tenía carro todavía ya tenía un carrito yo vivía en la alborada vivía yo al frente del hipermarket y el señor siempre pasaba por ahí para para irse a a su casa que vivía por la 25 yo le digo Silvano me dice no no paso por ahí voy por acá por la primetral digo ya bacano le digo va con un taxi creo que como yo yo vivía con Marquito Caicedo yo lo iba a vivir a la casa Marquito creo que andaba con Marquito nos quedamos ahí al ratito nosotros nos quedamos el taxi lo vemos así cuando que pasa así al otro al otro día le digo oye no seas miserable le digo no ya yo es que ha cambiado opinión ahí me fui por allá le digo ese es el hombre más miserable que puede decidir Silvano Estachi ese sí es pero debía aportarle y decirle todo lo del taxi se lo daba a él para la gasolina pero si él pasa así pasa por ahí pero de pronto eso lo más era la gasolina ese era el duro era durísimo no quería que nadie se lo subiera al carro ¿con quién te llevaba súper bien con Silvano con Silvano incluso me acuerdo que en el 2010 estábamos como nosotros ya teníamos años ahí con Silvano porque Silvano cuando yo subí en el 2004 él también estaba ahí creo que era uno de los más antiguos y siempre nosotros andábamos como se dice vulgarmente en la joda con Silvano andábamos en la joda jodiendo así pero jodiendo pero cuando en el camerino en la concentración jodiendo sí, ya está como que los más alegres vamos a ir los más alegres ahora llega llega el domingo llega San Paoli llega San Paoli con con BKSS llega ahí bacano lo más no le salían los resultados un día llega y se me mete en la habitación pues de BKSS dice que oye Luis si tienes algo que decir me decime no, yo vengo a la fuente si tú tienes algo que decir me tiene no te gusta algo dime dímelo de una me quedo como loco pues ay el negro si me tiende pues este man que le digo no bro y le digo profe no yo con usted no tengo ningún problema no que si dígame usted si usted aquí que estamos aquí dígame si usted tiene algo que decirme si usted me lo dice ahí aclaramos las cosas le digo no, no hay nada que decir le digo estábamos los otros encerrados yo tenía ganas de meterle su trompada también porque bueno y ahora y al fin ¿qué le pasa? no, pues ahí llega y le digo profe tranquilo que no pasa nada ya, ya dice cualquier cosa que tú me lo dices me lo dices migre bueno ahora él va saliendo de la habitación y yo salgo más atrás y la habitación de Silvano estaba o sea al lado y lo veo que va saliendo San Paolo y de la habitación de Silvano Silvano después nos llegamos a enterar que supuestamente nosotros estábamos armando la trinca para sacar la San Paolo ¿qué trinca le vamos a armar? los dos con Silvano como le dijo Urlín Kangal le dijo a Silvano pesas menos pesas menos que una funda de algodón o sea nosotros pesamos menos que una funda de algodón y nosotros o sea habían jugadores ya más de peso ya estaba Lizaga estaba Climo el Cholo hermano y viene diciendo carga a los dos los veía juntos y pensando que nosotros estábamos armando pero no nosotros nada que ver mucho de pelear también los camerinos ¿qué contó Pedro Contrón? no ese fue un encontrón también ahí fue con con Pablito Pérez pero ya eso ya quedó atrás ya eso ya quedó atrás ahí nos vimos ahí cuando fuimos por un partido amistoso ahí en en Argentina creo que en San Juan ahí fuimos en el mismo avión estábamos en el mismo avión ahí ahí conversábamos y ya todo bien eso ya quedó atrás no puede hacer nada ¿cuántos campeonatos Moisés? dos dos yo tuve dos campeonatos el bicampeonato sí el bicampeonato de ahí vicecampeones que tuvimos unas cuatro o cinco veces tuvimos nosotros de los cuatro de los cuatro grandes ¿con cuál se queda Moisés? con Emelec si usted me pregunta de los equipos sí 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 en el funcionamiento no Emelec Emelec me quedo con Emelec y me quedo con un equipo que armó liga cuando estuvo oblitas en el 2006 que estuvimos casi peleando las semifinales de la Libertadores mira lo que es yo creo que el equipo que nosotros tuvimos en ese momento en el 2006 era mucho mejor que el 2008 era mucho más fuerte que el que salió campeón y mira tú lo que es a veces a veces las peleas internas no te llevan a conseguir los objetivos hubieron peleas internas ahí y lamentablemente nosotros no pudimos llegar con qué equipazo que tuvimos pero de ahí yo siempre con el bombillo pero esas peleas con quiénes la tiró la tiró suele él mismo él mismo él mismo cuando nosotros no lo que pasa es que en ese tiempo ya tuvieron ahí Juan Carlos Oblita creo que tuvo una discusión con Patricio Torres ya era entre pesos pesados ahí entonces Juan Carlos iba a dirigir solo un partido más que nos tocaba ahí con Brasil con Internacional de Puerto Alegre y ya ahí se terminaba todo entonces ya como que la gente se enteró de que ya se iba Juan Carlos y la mayoría de ese grupo pues casi todo ese grupo lo armó él entonces la gente como que no estuvo de acuerdo y afectó mucho afectó mucho eso y nos terminamos quedando decías José no un amigo del fútbol que lo consideras que que pasaste mucho tiempo teniendo buena Wellington Sánchez ok Wellington Sánchez no el grupo de nosotros fue chévere Juárez Wellington Hidalgo pero con Wellington fue mucha química porque nosotros casi siempre ahí jugamos juntos entonces súper súper buen pana una anécdota que te recuerde de Wellington yo me recuerdo que Wellington no sólo a mí sino a algunos de mis compañeros nos enseñó arreglar un contrato de cómo teníamos que negociar de cómo teníamos que hablar de cómo teníamos que expresarnos de lo que teníamos que pelear y por qué teníamos que pelear por lo que pedías o lo que exigías tenías que saber por qué lo hacías así que a la distancia donde estés pelado hay que traerlo acá y con Richard Boras al maestro bien ahí está Crosti ¿cuántos era de voltios? ¿cuántos era que le metía Carlitos? un millón de voltios dos millones de voltios dos millones de voltios ¿cómo sabés? bien 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 José un amigo del fútbol Silvana no Silvana no a pesar que hay muchos hay muchos hay muchos pero Silvana siempre porque estábamos ahí molestábamos bastante ¿cuántas veces campeón? tres celebraciones de ese tricampeonato ¿con cuál se queda? ¿con cuál? con la que le ganamos a Barcelona ¿la celebración cómo fue? no la celebración normal ¿cómo es normal para la gente? yo sabía usted sabe cuando queda campeón para nosotros normal todo bien todo bien pero chévere 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 que era campeón ¿no? sí a Ferlazo ¿todavía? no ¿todavía quedado? ¿todavía vuelta a Ferlazo ¿qué pasó? ¿no? ¿por la final con Barcelona ¿qué hizo? bueno el señor ¿aquí usted le salvo de la categoría de Barcelona? sí gracias el Kuki no reconoce eso el Kuki dice que me ha pegado por acá eso fue un frentazo al piso lo que pasa que ahí tenía la meleña lleno ¿y cómo fetejaba el gol? ¿no último fetejaba el gol? ¿cómo fetejaba el gol? hay que poner el chino después de poner ahí a parte de abajo y feteja el gol pero si tú indiquen a la gente no, no, pero sabe pero ¿cómo? que no, que lo ponga ahí un cuadrito de los pelos abajo saldaba saldaba un caballo no sé lo que hacía con un parche y con el pelo así de acá atrás estamos en leyenda donde siempre hay algo que contar invitados José Luis Quiñones Moisés Candelario desde Parrilla desde Parrilla Uruguay 7 nos encontramos en Parrilla Uruguay 7 y lógicamente nos juntamos un grupo de amigos Moisés José Luis de esta manera hablar de una forma distendida de una forma coloquial no con el formato de siempre pero con un mensaje importante a la gente que nos sigue cada vez más que es la no violencia en los escenarios deportivos siempre miramos y ubicamos un antagonista de Barcelona con un antagonista del MLE y mostrando esa cohesión que existe entre todos los futbolistas que no son enemigos porque por fuera la gente cree que el que se pone la camiseta opuesta hay que matarlo que acabarlo hay que golpearlo Moisés ¿qué mensaje le daría a usted a esa gente? yo creo que eso el tema profesional el tema deportivo es una cosa lo que tú vivas afuera lo que tú vivas con tus amigos o lo que hagas en tu vida personal es muy diferente yo creo que nosotros lo que tuvimos que vivir cuando jugamos los clásicos lo vivimos de una manera tan original porque a nosotros nos metieron en la cabeza y nos metían un chique decía que Barcelona no nos podía ganar y así nos criamos desde chiquitos desde las inferiores Barcelona era el rival a ganarle siempre si queremos ser campeones hay que ganarle a Barcelona entonces son cosas que nosotros las tenemos hasta el día de hoy súper presente pero eso no significa que que seamos enemigos que seamos que no nos no nos hablemos que no crucemos por la calle después no nos saludemos no al contrario tenemos mucho respeto mucha admiración por los compañeros que han estado en el otro equipo José Luis en la misma en la misma idea en el mismo orden de ideas ese mensaje para la gente de la no violencia en el fútbol yo creo que primero hay que disfrutar del fútbol sabe que es un deporte muy lindo que para mí para mí para mí lo personal es el mejor deporte que hay disfrutarlo con su familia no importa de que equipo tú seas puede ser Barcelona donde me lee liga nacional cualquiera lo importante es este saberte comportar creo que hay hinchas que que saben ser hinchas pero otros que no hay otros que no que por eso ese tipo de hinchas a veces dañan el espectáculo dañan 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 manchan el fútbol lo daña y y nada yo digo este que disfrutarlo si puedes con tu familia disfrutarlo porque yo hay familias que tú eres de Barcelona pero están cuando es el partido llegan y están que gol y todo pero después ya cuando termina el partido todos unidos otra vez yo creo que que haya rivalidad pero o sea sabiéndose controlar o sea que hay que disfrutar del 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 fútbol para que no se manche siempre ya sabe me lexita acá somos cuatro no si mi perla es me lexita cuatro de ustedes dice cuatro de ustedes yo soy barcelonista yo soy barcelonista pero ¿por qué la duda? ¿por qué nunca duda? no digo ¿por qué? porque dice que es barcelonista me lexista dice que va a ser lo mismo no 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 barcelonista no no hay problema algo algo o sea el olmedo dice tiene un porcentaje también el corazoncito de parte del olmedo ¿y tú viste campeón ahí con...? sí dejé el alma en río con Bagui ¿no? sí con Oscar el Darniro Bagui mi compañero mucho tiempo en olmedo correcto perfecto recta final José Luis Perlaza de este programa con Moisés Candelario y José Luis Quiñones por supuesto siempre contento de tener este este tipo de compañeros de fútbol que la verdad cada que nos vemos como dice Candela nos saludamos cordialmente ¿eh? Candi, Candi Candela Candela ¿por qué se sentó acá maestro? digan ahora sí la verdad ya estamos terminando a buen recado no 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 ¿cómo es? ¿por qué se sentó acá maestro? es buen amigo pero ¿cómo joder? ¿sabes qué? ¿sabes qué? disculpame te interrumpo mal ¿sabes la diferencia de esto? que Carlos ahora yo lo veo que Carlos habla pero Carlos cuando jugaba actuaba exactamente él no hablaba él ni siquiera hablaba después de los partidos él si te quería decir algo te lo transmitía en tres palabras nada más pero me da gusto escucharlo ahora como interactúa ¿eh? vivo de esto estamos viviendo así ¿cómo se sentó las tres palabras? ¿eh? ¿cómo? ¿cómo? ¿ya tenemos 50? ¿no? 48 ah ya sea abuelo ya sea abuelo las tres palabras ¿eh? ¿las tres palabras con él? no puedo no 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 se puede ya bueno un gusto a la gente va a disfrutar de este vale sí sí agradecerle agradecerle a a José Luis y a Candela por haber aceptado la invitación del programa la verdad que la gente lo va a disfrutar mucho y allí están los emelexistas dos referentes del club para ustedes muchas gracias ¿cómo se sintieron leyendas? la verdad que muy contento contento de ver a a mis compañeros porque nunca van a dejar de serlo y la verdad que me siento muy feliz de haber disfrutado este momento les agradezco muchísimo y espero Dios mediante en algún momento poder estar de nuevo con ustedes Cuqui en esta recta final la despedida y las palabras a los ex compañeros no sí primero que a la gente que nos sigue leyendas que disfruten este programa que la verdad que a los tiempos que no lo veo a Candelario y a José Luis que la verdad que fueron compañeros del fútbol y excelentes jugadores así que van a disfrutar de este de este programa que va a estar espectacular ¿cómo se sintió en leyendas José Luis? no bien bien como te le dije al principio gracias por la invitación lo que está jugando un partido ¿está todo transpirando? no no las luces ¿no? las luces ¿no? ¿tienes que tocar otra vez? no no las luces ¿no? ¿tienes que estar todo transpirando? ¿no? ¿se poner nervios? ¿se tener no tocando? ahora recién comprendo por qué te pusiste por allá la próxima vez la próxima vez es que me lleguen a invitar no, no gracias a ustedes por la invitación espero que la gente disfrute de este de este programa y bueno este desearle éxito a ustedes en los siguientes programas que tengan y bueno y espero no que esta no sea la última vez por la invitación ¿no? o espero que haya otra corre ¿qué pasó? no, no bien hasta un próximo programa gracias permiso legendas es un programa semanal con muchas anécdotas de nuestros grandes invitados nuestro hilo conductor es la violencia en los estadios que todos se enteren que el fútbol lo es violencia te invitamos a ser parte de este gran proyecto ven anuncia con nosotros leyendas siempre hay algo que contar